A pesar de nuestros mejores esfuerzos para reforzar, trabajar, proyectar, apoyando en nuestras guías y nuestros proyectos, aunque luchamos fielmente, responsablemente, conscientemente, a veces no entendemos lo que está pasando con nuestra vida. Confiamos en Dios, confiamos en nosotros, rezamos, esperamos, escuchamos el consejo de otras personas y buscamos toda forma para entender lo que está pasando. Pero, ¿qué pasa? Aunque nosotros estamos preocupados, amargados, la respuesta sigue tardando sin llegar, sin llegar, sin alcanzar para entender la vida. Momentos así, yo creo, tenemos que tener mucha, mucha paciencia, porque el nerviosismo, impaciencia, desconfianza en nosotros, en Dios, con los demás, va a tardar muchísimo para encontrar respuestas. Por eso es muy importante, con serenidad y paz, dejar su mente, descanse, para que pueda encontrar la respuesta. Es verdad, a veces, toda la cosa necesita su tiempo, tiempo de entender, tiempo que llegue a respuestas. Si uno, con impaciencia, angustia y desesperación, sin buscar respuestas, a veces puede equivocar, de muchas cosas que nosotros hacemos. Por eso, es cierto, cuando uno está apurado, la respuesta no aparece, pero cuando uno da tiempo, pensar, analizar, rezar, dejar en las manos de Dios, el misterio de la vida, el milagre de la vida, muchas veces nos enseña dónde está la respuesta y también el sentido de lo que está pasando con nuestra vida. Porque a veces nosotros hacemos cosas con un conocimiento, con un sentimiento, con un pensamiento nuestro, a veces equivocados. Cuando nosotros estamos equivocados o no entendemos, más cuando sabemos que estamos equivocados, tiene que dar tiempo para discernir. Discernir, entender, observar, porque ahí nos da cuenta, cuando empiezas a discernir, la sabiduría y prudencia, usando nuestras propias capacidades para discernir o escuchando a los demás, analizar, discernir, siempre Dios nos ayuda con nuestro talento, nuestra sabiduría para entender lo que es la vida. A veces hay golpes de dolor, lágrimas, uno no entiende. Para entender nuestras lágrimas, necesita tiempo para discernir. No con ambición o angustia, el amor y ansiedad que tenía por nuestra vida, nuestra forma de ver. Muchas veces, también, para entender, el misterio de la vida de los demás, nuestro, y sin ninguna duda, necesitamos tiempo para discernir. ¿Por qué me fracasó en matrimonio? ¿Por qué me echaron de trabajo? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué pasó esto por tal persona? Todos son misterios. Son misterios. Entender, primero tiene que calmar nuestra angustia, esa desesperación, esas lágrimas. Tener paz interior. Aunque hay cosas de dolor, lágrimas, para entender, hasta que vuelve nuestro corazón a la serenidad de la paz. La serenidad de nuestra conciencia es muy difícil de entender. Por eso hoy pedimos a Dios la serenidad de la paz para discernir con el tiempo el misterio de la vida, misterio de lo que está pasando con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer la tentación. Liberanos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.